¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saluda Nico Siana y hoy te voy a explicar cómo crear una fanpage en Facebook en tiempo récord. Sí, estaba aburrido y dije voy a hacer este tutorial, así que voy a explicarles cómo hacer una fanpage. Así que quédate ahí porque va a empezar en 3, 2, 1, pa! Bien, ya estamos para crear una fanpage desde su perfil de usuario, ingresando a su Facebook. Lo que tienen que hacer es, van a ir acá donde dice crear, página. Y el siguiente punto nos va a preguntar qué tipo de página queremos crear, si es de negocio o marca o comunidad o figura pública. En función de lo que quieran hacer, acá les explica, organización, equipo, grupo, club, marca, llega más a clientes en Facebook. Bien, le voy a dar acá empezar, voy a poner un nombre, vamos a poner marketing digital. Y vamos a poner marketing, publicidad y marketing. Servicios de marketing e internet. No, esto no, porque si no me va a pedir una dirección. Marketing, publicidad y marketing. Vale, en el caso de que sea, tengan una dirección, van a poner acá, avenida, gran vía, 3, 2, 1, Barcelona, 0, 9, teléfono opcional, no mostrar mi dirección o sin mostrar. Y le van a dar a continuar. Esto únicamente en el caso, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de categorías. En algunas categorías les va a pedir que pongan la dirección. Porque en función del tipo de negocio, lo va a pedir. Si por ejemplo, en mi caso yo tengo una fanpage que es basada en mi blog. Entonces en ese caso no me pide una dirección. Bueno, foto de perfil. Tanto las medidas de la foto de perfil como la foto de portada. Como si quieren poner un vídeo, se las dejo en la descripción del vídeo. Ahí tienen todas las medidas. Lo pueden ver ahí. Así que van a subir una foto de perfil. Para aquellos que quieran editar, pueden utilizar Canva para las medidas. Canva tiene predefinidas las medidas. Les dejo también enlace a Canva con el cual pueden editar lo que es la foto de perfil o la foto de portada. Ahora voy a subirla de portada. Vamos a subir esta, por ejemplo. Bien. Y con esos dos pasos tan sencillos ya tengo una fanpage. ¿Sí? A ver, no significa que ya esté hecha. Acá, fíjense que la foto de portada no me la tomó. Lo voy a subir de nuevo. Elegir una foto. Ahí está. Vale. Perfecto. Le voy a guardar. Vale. Ahí ya tengo una foto de... Perdón. Una fanpage. Ya está lista. Ahora bien. Me faltarían pasos para configurarlo. Entonces, yo lo que les recomiendo es, primero que nada, váyanse aquí a la pestaña Información. Y empiecen a completar todo esto. Fecha de inicio. Le van haciendo clic. Se lo abre. ¿Sí? Y van completando. Dirección de correo. Sitio web. Descripción. Transporte público. En el caso de que sea un sitio físico, como yo puse acá una dirección. Bueno. Pueden ir completando toda esa información. Otra cosa que es importante que completen es esto que dice la historia. Que viene a ser como quien dice un quienes somos. Vamos acá. Voy a poner una foto. ¿Ven? Con un título. Voy a poner quienes somos. Y aquí ustedes deberían escribir un poco la historia. O los valores de la empresa. O los objetivos. O lo que quieran poner. ¿Sí? Vale. Vamos a poner. Somos una agencia de marketing digital. Tittitt. Ahí está. Muy expresivo lo mío. Bien. Otra cuestión que es interesante que configuren es el botón. Esto que dice aquí. Agregar botón. Este botón lo que va a permitir es cualquiera de estas funciones. Eso viene a ser lo que es un CTA, un call to action, llamado a la acción. Es decir que podemos, por ejemplo, le podría decir que cuando hacen clic en este botón, puede ir a contactarnos. Enviar un mensaje. Por ejemplo. ¿Sí? Enviar mensaje. Nos enviarían un mensaje a través de Facebook Messenger. Llamar. Nos llamarían por teléfono. ¿Sí? Ahí lo configuran con la opción que a ustedes más les parezca. Y le dan a siguiente. Y le dan a finalizar. Ahí está. Bien. ¿Qué otras cosas más tenemos que configurar? Si se van aquí donde dice configuración. Van a ver que ya hay muchísimas más opciones de configuración. Fíjense. Página publicada. Publicaciones de visitantes. Otra cosa que tienen que. Yo les recomiendo editarla. Es decir que. Desactivar las publicaciones de otra persona. O revisar. Es lo mejor. Revisar las publicaciones antes de que se publicen en la página. ¿Sí? Porque si no. Lo que hay. Hay mucha gente que va españando por la fanpage. Van tirando publicidad. Entonces. Realmente. Es mejor tener este filtro. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Que. Bueno. Son muchas opciones. No voy a ver todas. No voy a ver todas. Restricciones por países. Restricciones por edad. Moderación de la página. Si se bloquea alguna palabra. Filtro de groserías. Sugerencia de páginas similares. Actualizaciones de página. Publicar en varios idiomas. Traducir automáticamente. Eliminar página. Bueno. Todo esto. ¿Qué más tenemos acá? Mensajes. Vale. Utilizar. Animar a las personas a enviar mensajes. Sí. Mostrar un saludo de Messenger. Podemos hacer que cuando alguien entra. ¿Sí? Cada vez que inicia una conversación con nosotros. Podemos predefinir un mensaje. Ahí está. Hola. El nombre del usuario. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Envíanos. Entonces acá lo podrían personalizar. ¿Sí? Modificar. Completar el texto. Viene a ser el asistente de autorrespuesta. Que está aquí. Información de la página. Que ya lo vimos antes. Viene a ser lo mismo que vimos antes. Donde lo podrían completar. Pero en vez de ir completando punto por punto. Acá lo muestra todo listado. Y lo pueden ir haciendo. ¿Ven? Hasta el horario de apertura. Todo. Realmente lo mejor para una fanpage. Es que completen todo. ¿Sí? Facebook valora que completen todo. Plantillas y pestañas. Las pestañas que ven acá. Esto es una cosa importante. La plantilla actual. Se llama películas. Pueden editarla. Hay diferentes tipos de plantillas. Acá pueden ver los detalles. ¿Sí? Lo que quiere decir que hay como diferentes formatos de plantillas. La pueden modificar e ir probando. Y luego. Tiene las pestañas. Que están acá. Las que las pueden modificar. ¿Sí? Son las pestañas. A ver. Lo que quiero hacer es. Mostrárselos sin salir de la página. Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el enlace en nueva pestaña acá. Estas pestañas que están aquí. Que las pueden por ejemplo arrastrar. Mueve el orden. O darle a configurar. Son las mismas pestañas que salen. Acá. En el lateral. ¿Sí? En el lateral acá. Bien. Pueden agregar alguna nueva. También. Ahí tiene eventos. Tienda. Notas. Bueno. O configurar las actuales. O modificar el orden. Como les dije. Arrastran y sueltan. Y modifican el orden. Atribución de publicación. Publicar como marketing digital. O como tu propio perfil. Esta es otra cosa que pueden hacer. Notificaciones. Notificaciones. ¿Sí? Así que acá yo les recomiendo que por ahí. En función de. Hay cosas que no sé. Nueva visita a la página. Lo pueden desactivar. ¿Sí? Nueva mención a la página. Todo esto lo pueden desactivar. ¿Recibir un correo cada vez que haya una activa actualización importante en su página? Pueden poner que no. Ahí está. No. Perdón. Desactivadas. Ya está. Ahí. Que si no me va a enviar correos. Vale. Luego tenemos acá. Plataforma de Messenger. Configuración general. Ir a la sección. Tu enlace de Messenger. Acá está. Copiar el enlace. Por si queremos en algún momento. A alguien darle el enlace directamente de Messenger. O por ejemplo. De tu website. Querés poner un botón que diga. Contáctanos por Messenger. Entonces le copian este enlace directamente. ¿Sí? Chat con clientes. Bueno. No voy a ver todo. Porque realmente. Son muchísimas opciones. Roles de página. Esto sí. Si por ejemplo. La página la administra más de un usuario. Que sean ustedes. Lo que tienen que hacer es. Poner acá el nombre o el correo electrónico. E invitarlo. Por cierto. La persona tiene que. Darle me gusta a la página. Para poder ponerlo como administrador. O cualquier tipo de rol. De nuestra página. Actualmente estoy yo. Pero podría invitar a alguien más. Bueno. Acá me saldrían. El listado de personas. A las que le gusta la página. ¿Sí? Y podría también bloquear gente. Que quiero quitar. O quiero bloquear. Para que no vea las actualizaciones. Actualizaciones. Hay datos que. Público preferido. Hay datos que no va a estar recopilando. Es una página nueva. Autorización de anuncios relacionados con política. Tiene un tema nacional. Donde podrá circulación los anuncios. Solo puede. Autorizar o publicar anuncios relacionados con política. Bueno. Si ustedes no publican temas de política. Y temas de relevancia nacional. Ni se preocupen por esto. Bien. Configuración de contenido de marca. Se trata de que nosotros aprobemos otras páginas. Que nos pueden etiquetar en sus publicaciones. Es como alguna manera de publicar en nuestro nombre. Esto tiene que ser aprobado. Tanto podemos aprobar otras páginas. Como que otras páginas nos aprueben a nosotros. Es un acuerdo comercial entre diferentes páginas. Tenemos acá luego Instagram. Para conectar la cuenta de Instagram. Sí. Acuérdense que Facebook e Instagram van juntos. ¿Qué más? Destacados. Las páginas que le indiqué. Me gusta decir páginas que. Acá me saldría el listado de páginas que. Como marketing digital. Como esta página. Indiqué que me gustan. Publicación cruzada. Te permite. Me permite publicar videos en nombre de otras páginas. Entonces. Lo que puede ser es que. Damos permiso. Para que publiquen en nuestro nombre. O nos dan permiso para que publiquen en nuestro nombre. Lo mismo. Como dice acá. Agrega o elimina aquí las páginas. Con permiso de publicación cruzada. ¿Sí? Todo. En realidad. Hay cosas que. Como dice acá. Yo realmente estas cosas no las utilizo. Pueden ser interesantes. Pero cualquier duda que tengan. Pueden ir a más información. Y está todo muy explicado. ¿Sí? Busón de ayuda. No lo utilizo. Aquí puedes comprobar el estado de las solicitudes. De ayuda para marketing digital. Vale. Entiendo que es para conectarse con el soporte de Facebook. Si alguno sabe si es así. Me dejo un comentario. En la descripción. Pero entiendo que es para eso. Y. Lo último. Pestañas pagos. Divisa seleccionada. Esta es la divisa que usará en las transacciones de tu página. En la opción marcar como pagado. ¿Sí? Acá eligen en la moneda. Esto siempre y cuando estén monetizando la fanpage. Por alguno de los medios que ofrece Facebook. Y por último. Tenemos lo que es el registro de la actividad. Que es. Básicamente. Lo que dice. Un registro de la actividad. Donde nos va a ir mostrando. Qué pasó cada fecha. Qué hora. Cuántos me gusta tuvo. Qué fue lo que pasó. ¿Sí? Es un registro de la actividad. Que lo ven únicamente ustedes. Internamente. Así que creo que no quedó. Nada más. Intenté ir punto por punto. Ahí queda la fanpage. Luego empieza ya. Por ejemplo. Empezar a invitar a sus amigos. En el caso de que sea un negocio. Permite la calificación. Es decir. Que hay gente que puede venir y calificar. El servicio. Como lo es en Google My Business. Y. Nada más. Ya pueden empezar a publicar. Fíjense que cuando publica. En este caso. Estoy publicando a nombre de marketing digital. ¿Sí? Y puedo crear una publicación. Y así es como funcionan las fanpages de Facebook. Así que nada más hasta acá. Espero que les haya sido de gran utilidad. Este video tutorial. De cómo crear tu fanpage en Facebook. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campana. Darle like. Y dejar un comentario en la descripción del video. Acordarse que están las. El tamaño de las imágenes en la descripción del video. Nada más. Y nos vemos pronto.